Hola Cibernauta, te damos la bienvenida a nuestro curso de programación con PHP y MySQL Buenas Prácticas que sigues a través de www.video-tutoriales.net En este curso Cibernauta vamos a realizar tres proyectos El primero tiene que ver sobre cómo utilizar el Google Recaptcha para proteger nuestros formularios utilizando PHP También vamos a realizar un proyecto de cómo utilizar la herramienta Google Analytics con PHP De esta forma podrás ver las estadísticas, si lo deseas, en una zona pública o en una zona privada En lo que sería tu página web Y por último vamos a crear un CRUD Un programa de consultar, insertar, modificar y eliminar pero responsive Vamos a utilizar allí técnicas de AJAX Además de PHP y MySQL también vamos a utilizar GQuery y una librería JavaScript Que nos va a servir para poder visualizar nuestro CRUD en forma responsive Entonces vamos a la obra, vamos a ir viendo dos videos por cada uno de los tres proyectos Y de eso va a constar este curso de programación con PHP y MySQL Buenas Prácticas Vamos entonces a comenzar con el uso del Google Recaptcha en el video 1 y 2 En primer lugar aquí tenemos entonces la web de Google Recaptcha www.google.com Como ya sabrás, esto lo has visto en muchos formularios Y es la opción que te da Google para poder verificar que en tu formulario no se está ingresando spam O sea, protegerte del spam Utilizando esta herramienta No soy un robot, ok Y bueno, muchas personas quizás no sabrán cómo utilizarlo Aquí vamos a ir explicándolo poco a poco Para poder obtener el Google Recaptcha tenemos que darle aquí en Get Recaptcha También vamos a necesitar el Xchamp en cualquiera de sus versiones Recomendable una versión de PHP 5.3 en adelante Y como editor vamos a utilizar a NetBeans Recomendable una versión desde la 7 en adelante Ok Vamos entonces acá a trabajar con el Recaptcha Vamos a irnos a Get Recaptcha Y él te va a... yo estoy conectado acá Él te va a pedir que registres un sitio para usar el Recaptcha Por ejemplo Vamos a colocar aquí Curso de PHP Buenas prácticas Buenas prácticas Y acá en la web www.javiermartinez.net Y le damos a Registro Aquí abajo Luego él te va a crear la clave del sitio Que esta clave la vamos a utilizar En la parte del lado cliente Y también vas a tener una clave secreta Que la vas a utilizar para comunicaciones entre tu sitio Y Google Ok Aquí tienes todos los pasos Para utilizar Tanto del lado del cliente Como del lado del servidor Pero importante es Que estas dos claves son diferentes Y bueno Aquí te indica Cómo la vas a utilizar Para ello Bueno Vamos a crearnos En primer lugar Un script De PHP O una hoja HTML5 También puede ser Para comenzar a ver Lo que son Los formularios Pero desde el lado cliente Muy bien Vamos a pasar aquí Al NetBeans Aquí tengo En el NetBeans Lo que son Los archivos Del curso de PHP Y MySQL Orientado a objetos Vamos a ir cerrando acá Ok Y vamos a crearnos Un nuevo proyecto PHP PHP Application Le damos a siguiente Voy a utilizar La versión de PHP Que tengo instalada Que es la del Champ Ok Aquí tenemos que crearnos La carpeta En HTDocs Este es importantísimo Que levantes A LX Champ Como lo tengo yo aquí En este caso Apache Y MySQL Muy bien Vamos a crearnos acá Una nueva carpeta Y vamos a llamarla PHP Guión bajo Recaptcha Así PHP Recaptcha Entonces Regresamos acá El proyecto Vamos a llamar aquí El proyecto PHP Project 1 Vamos a colocarle Recaptcha Y acá Nuestro Folder Va a ser El que Colocamos en el En el Xchamp En el Xchamp Ubicamos acá El Xchamp Y el HTDocs Aquí tengo PHP Recaptcha Le voy a abrir Aquí lo tengo Vamos a darle Siguiente Y vamos a Escoger En primer lugar Localhost Le damos Siguiente No tenemos Ningún Framework De PHP Instalado Le damos Finalizar Entonces Aquí tenemos Nuestro Segundo proyecto Vamos a recoger Aquí el de Hola Mundo Y aquí no tenemos Ningún archivo Fuente Nada de eso Aquí si En Hola Mundo Tenemos Los distintos Archivos Que hemos creado Hasta los momentos Vamos entonces A crearnos Un nuevo archivo Mira a ver Que puede ser Archivo PHP Archivo HTML XHTML Hoja de estilo En cascada O una carpeta Claro Yo sugiero Utilizar el NetBeans Pero tu puedes Utilizar Cualquier otro Editor En este caso Voy a Crearme un archivo HTML Vamos a llamarlo Index En el archivo Que va a crear En el proyecto Recapture Le vamos a dar Finalizar Y aquí lo tenemos Nota Que Aquí el crea Una estructura básica De un documento En HTML5 Entonces Aquí Vamos a colocar En el title Ejemplo Del uso De Google Recapture Ok Y aquí tenemos En el Body Tenemos un div Pero este div No lo vamos a utilizar Lo que quiero es verificar Que todo acá Este funcionando Vamos a darle Ejecutar Y aquí tenemos Ejemplo Del uso De Google Recapture Quiere decir Que esto Está funcionando Bien Recuérdate Entonces Tener abierto Acá Esta parte Registrarte Tener Instalado El Xchamp Con una versión De PHP 5.3 O superior Aquí tienes La última Y Tener Tu Editor de código Como NetBeans Ok Puede ser De la versión 7 En adelante Estoy utilizando La versión 7.1 Pero date cuenta Que en la versión 7.1 Utiliza Una estructura De documento HTML Versión 5 Y esto es Precisamente Lo que necesitamos Para nuestro Curso Completo De PHP Buenas Prácticas Continuaremos Entonces Con la codificación De lo que Era aquí Dentro del Body En el video Número 2 De esta serie Te mando Un abrazo Y nos vemos En el próximo Video Hasta entonces Adiós Gracias.